Cuando necesites crear un texto que vaya a ser bordado en una camisa polo, en una camisa polo piqué, un texto con un nombre que normalmente conocemos como personalizados, es necesario que le hagas ciertos cambios, que no lo vayas a dejar como por defecto lo hace nuestro programa de Wilcom, ¿para qué? Para que se pueda comprender mucho mejor, ya que esta tela de una camisa polo es una tela que como has visto tiene pequeños orificios, esto lo que va a ocasionar es que en algunos tramos ese texto se vea más pequeño, en otros tramos se vea normal y a veces no se va a comprender muy bien ese texto. Y en el peor de los casos también te has dado cuenta que esa tela de esas camisas polo piqué es demasiado corriente o es demasiado delgada y sería como si estuvieras bordando prácticamente nada más sobre el pellón. Bueno, voy a comenzar escribiendo un texto en el espacio de trabajo, me voy acá a la herramienta de letras o texto. Ahora paso al espacio de trabajo, donde yo quiera comenzar a escribir, pues voy a dar un clic, por ejemplo allí, ya puedo comenzar a escribir. Cuando termino de escribir mi texto, debo de oprimir la tecla de Enter, después para rellenar de puntadas la letra G, letra G de gato. Y bueno, ya que tengo mi texto seleccionado, ahora le voy a cambiar el color a negro, aquí abajo en la paleta de colores. Después me voy a pasar aquí a esta parte inferior derecha, donde nosotros le podemos cambiar el tamaño a nuestro texto o a cualquier objeto que tengamos seleccionado en el espacio de trabajo. Aquí en Wilcom siempre vamos a trabajar con milímetros, esa medida es de largo. Ahora de alto me dice que tiene 11 milímetros, que es un poco más de un centímetro. Le voy a dejar a que de alto, es decir, el alto de las letras, tenga solo 8 milímetros. Escribo 8, después Enter. Ahora en el tamaño de largo voy a escribir, voy a escribir 90, 90 milímetros, que son 9 centímetros. Enter. Ahora sí, ese texto tiene más o menos el tamaño de un texto que vaya a ir en una camisa polo piqué, de un personalizado. Puede ser de 9 a 12 centímetros, 13 como máximo. Ahora lo que voy a hacer es duplicar ese mismo texto con la combinación de teclas Control-D. Ya lo ha duplicado, simplemente que está exactamente encima del otro. Lo selecciono y lo arrastro por aquí. Esto es para que veamos los cambios a la hora de que se los aplique. Voy a seleccionar el texto de arriba para aplicarle primero los cambios a ese texto de arriba. Lo que voy a hacer es, teniendo seleccionado ese texto, me voy al panel de propiedades. Recuerda que lo podemos sacar desde este botón de aquí, panel de propiedades. También tenemos este otro botón rápido del panel de propiedades. Es este mismo que estás viendo aquí. Y voy a buscar la ficha que dice Compensación de Tire. Aquí en Compensación de Tire tenemos dos opciones. La primera es, precisamente esta casilla, es Compensación de Tire. Y la que sigue es Ancho de Columna. Es precisamente la que vamos a ocupar. Es necesario hacer un poco más gruesas esas letras cuando nosotros la vayamos a bordar en una camisa polo pique. Bueno, entonces voy a activar esta casilla de ancho de columna. Fíjate como ya el texto se ha hecho mucho más grueso, pero es necesario que no sea tan grueso, obviamente. Para eso nos vamos a ir aquí abajo, a esta barra, a este manejador. Y le vamos a dejar en 0.50. Puede ser 0.50, 0.40. Vamos a dejarlo en 0.50. Allí ya estaría perfecto mi texto para una camisa polo pique. Ahora sí se entendería perfectamente. Ahora sí no habría letras que queden más pequeñas, otras que queden en su tamaño normal, debido a esos pequeños orificios que tienen las camisas polo pique. Te recuerdo que es sumamente importante que a un texto pequeño no le metas refuerzo. Nunca le vayas a meter refuerzo a un texto que sea demasiado pequeño, como por ejemplo un personalizado. No le metas refuerzo, déjalo así como lo hace por defecto nuestro programa de Wilcom. Pero sí cámbiale esto de la compensación de tire, justamente aquí en el ancho de columna. Bueno, voy a eliminar ese texto de arriba para pasarme al de abajo. Lo voy a seleccionar. Y antes de aplicarle la compensación de tire en el ancho de columna, voy a regresar otra vez a la ficha de especial para cambiarle la tipografía. Recuerda que aquí le puedes activar el previo de esas tipografías para poder verlas en esta lista desplegable. Ahora voy a buscar aquí una tipografía que se llama script2. Está dentro de las tipografías openType. Que son las que están al principio, las de abajo que tienen una T en azul, son las trueType. Aquí están. Está script2 y script3. Vemos el renderizado de cómo se va a ver nuestro texto. Voy a seleccionar script3. Vemos que ya cambió mi texto. Y ahora es aún mucho más delgado. Es mucho más delgada esa letra. Y aún allí tendríamos más problemas. Y para solucionarlos, de nuevo vamos a compensación de tire. Activamos el ancho de columna. Y aquí en esta barra le vamos a dejar 0.50. Ya quedaría mi texto. Y aunque así se vea un poco encimado de puntadas, allí quedaría perfectamente. Esta misma técnica la puedes ocupar cuando necesites bordar algún texto sobre ropa de bebé. Por ejemplo, ya has visto una ropa de bebé, una tela de ropa de bebé que se llama polar. Esto parece como si fuera peluche. También lo puedes aplicar, por ejemplo, cuando vayas a bordar texto sobre toallas. En ocasiones tenemos que bordar toallas, tenemos que bordarle algunas letras o algún logotipo. Y pues precisamente utiliza esta misma operación para que se comprenda perfectamente un texto en telas que tengan esa superficie irregular. Por otro lado, lo contrario. Por ejemplo, si vas a bordar en gabardina, en mezclilla, pues no apliques estos cambios. Deja tu texto como lo hace por defecto tu programa de Wilcom. Y por último, ¿qué le faltaría a este pequeño ponchado de letras? Pues es el centro. Aquí ya lo tiene en el centro. Recuerda que es sumamente importante el centro cuando metemos nuestro diseño a la máquina bordadora. Pues te vas aquí a puntada, buscas comienzo y final automático. Te cercioras de que esté activada la primer casilla de usar comienzo y final automático. Luego, checas que esté el punto en el medio y ok. Si el video te gustó, te invito a que visites esta página de Facebook. Le des clic en me gusta, ya que para mí es de gran importancia saber que este video te fue de gran utilidad. El enlace lo pongo aquí abajo en la descripción del video. De igual modo, te invito a la página oficial de este curso. También el enlace te lo pongo aquí abajo en la descripción del video. En esta página podrás adquirir un curso completo a un precio bastante accesible. Dirígete aquí a contenido si quieres checar todo el temario del curso. Aquí en contenido verás todo el temario que contiene este curso. También podrás descargar algunos videos gratis. Todos los videos son de mi autoría. En total son 53 videos y están en formato MP4. Contro del centro. Gracias.